Según la NASA, en el planeta Marte no hay más que rocas y polvo. No existe agua en ninguna de sus formas, no existe vegetación, no existen insectos, no existe ninguna forma de vida. La excepción fue hallado casualmente por el robot Spirit. En su segundo año de misión, una de sus ruedas paralizada, luego en un accidente había un pequeño canal en el suelo marciano y el mundo descubrió que Marte alguna vez había tenido agua y la energía suficiente para calentarla. Pequeño logro para la cantidad de dinero y tiempo invertido en esta investigación. Pese a la falta de resultado, la NASA sigue enviando robots exploradores al planeta Marte. El último robot lanzado en noviembre de 2012 se llamaba Curiosity. Y cabe preguntarse, ¿por qué la NASA tenía tanta curiosidad por Marte? ¿Acaso tiene información sobre este planeta que lo convierte en un lugar mucho más interesante de lo que imaginamos? ¿La NASA nos está ocultando algo? No tenemos como confirmarlo, pero las investigaciones y análisis fotográficos de Joseph Skipper son suficientes para dudar seriamente de la versión que nos ha contado la nueva iglesia de la ciencia, la NASA. El trabajo de Joseph Skipper, recogido en su sitio web, es un libro La verdad oculta, Agua y vida en Marte. Representa la colección de evidencias fotográficas más contundente y exhausta sobre la probable existencia de agua y de vida, incluso inteligente en el planeta rojo. En algunas oportunidades hemos visto una o dos fotos de la superficie de Marte en las que se aprecia objetos y figuras inexplicables. Esto, en caso, es diferente. El trabajo de Skipper no solo convence por la agudeza y la calidad de su análisis, sino por la abrumadora cantidad de evidencias. Además, podemos tratar de explicar algunas de las propuestas y análisis visuales de Skipper, pero no todos. Skipper tiene 10 años investigando el tema y ha acumulado más de 200 casos de anomalías encontradas en la superficie de Marte. Su campo magnético desapareció hace mucho tiempo y desde entonces los vientos solares se han encargado de destruir la atmósfera de Marte. Sin atmósfera, las posibilidades de vida son nulas. Sin embargo, no existe la posibilidad de que el planeta Marte hayan evolucionado organismos resistentes a los vientos solares que no necesitan de una atmósfera protectora para sobrevivir. Quizás aún exista agua en algunos lugares del planeta y que hayan desarrollado organismos que saben cómo aprovechar pequeñas cantidades de agua para sobrevivir. Cuando vamos a empezar a mirar a lo que existe fuera del planeta como un universo completamente distinto al nuestro, con reglas que no conocemos y que no tienen necesariamente que encajar en nuestra perspectiva de la realidad, mostramos algunas imágenes de Joseph Skipper para desvelar la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre o que al menos nos permita una discursión con mente abierta. Les aseguro que luego de ver algunas de las fotografías que se presentarán en este vídeo, su percepción de la realidad cambiará. En la parte superior de esta imagen podemos apreciar una roca que en su lado derecho, donde señala la flecha blanca, presenta lo que parece ser un rostro. Abajo, cerca de la flecha blanca, podemos ver un extraño objeto similar a un plato o a un disco partido por la mitad. En este primer artículo solo se pretende una ligera introducción fundamental visual. Algunos de los hallazgos más importantes de Joseph y al tema de la vida en Marte. Las cámaras Opportunity y Spirit pueden registrar imágenes a color que nos podrían revelar los verdaderos colores marcianos y eso genera una controversia que explicaremos más adelante. Por otro lado, la cámara del MGS solamente puede registrar imágenes en escala de grises. Extraña formación se aprecia en esta imagen detectada por Joseph Skipper. En la que se puede apreciar una especie de tubo o manguera que dispara vapor de agua o algo similar. Todas las fotografías que se presentan en este y en los siguientes artículos de esta serie están publicadas en los diferentes sitios web oficiales de la NASA. Para entender el trabajo de Joseph Skipper no es difícil, pero sí se requiere de una buena dosis de concentración y cierta capacidad de observación. Si visitamos el sitio web de la empresa encargada de fabricar y operar las cámaras de la mayoría de las misiones de la NASA, el planeta Marte, veremos que casi todas las fotografías de la superficie del planeta Marte no tienen color, sino que están en blanco y negro. A continuación, mostraré algunas fotografías que quisiera que usted trate de identificar lo que se aprecia en la misma. Es difícil distinguir y comprender ciertas formas de la naturaleza cuando se presentan en blanco y negro, ¿verdad? Si es difícil de describir o definir, al menos trate de definir cuáles son las fotografías del planeta Marte y cuáles son de la Tierra. Ahora, veamos la siguiente foto de este experimento en un bosque, o es una formación rocosa. Aquí hay dos últimas fotos y espero que se haya empezado a dar cuenta de que sin el color es muy difícil definir lo que nos muestra la naturaleza. Recordemos ahora, sin el blanco y negro, de las siguientes fotografías. Sería una vista aérea de la selva amazónica. La otra, una capa de hielo del polo ártico. La otra, el lago Epaloc en Australia, visto desde el Google Earth. Según Skipper, y para muchos de nosotros, a simple vista estas son imágenes del bosque y lagos del planeta Marte. Abajo podemos apreciar una imagen de lo que podría ser una zona muy tupida de vegetación. Arriba, a la izquierda, podemos apreciar un lago rodeado de bosques. Arriba, a la derecha, un conjunto de lagos rodeados de vegetación. Espero que se haya quedado claro lo complicado que es definir con precisión las formas de la naturaleza cuando se presentan sin color. La NASA no nos cuenta nada sobre Marte. Revisemos algunas de las evidencias más sólidas que podemos encontrar en la colección de Skipper. Esta nave aterrizó el 25 de mayo de 2008, equipada con avanzados instrumentos científicos orientados a buscar lugares propicios para la vida microbial o investigar la historia del agua. Buscando agua y justamente aterrezan sobre un pequeño charco. Debajo del lugar del aterrizaje de la nave, del Fénix de la NASA, se puede apreciar lo que parece ser un charco de agua o por lo menos una zona embarrada. En la siguiente imagen, capturada por la NASA y la cámara Spirit, se puede apreciar un extraño disco entre las piedras. El disco es demasiado pequeño para ser una obra hecha por la naturaleza. En todo caso es muy improbable que lo sea, aunque nunca se sabrá. El tamaño del disco es aproximadamente el de una moneda pequeña, 30 milímetros de diámetro. Aquí un fragmento del comentario de Joseph Skipper. En este rango tan cercano para la cámara panorámica del robot explorador, deberíamos ser capaces de hacer un zoom al objeto y determinar los detalles en su superficie, lo que al menos nos daría una idea de si esto es una moneda o no. Si esta foto hubiera sido hecha con alguna de nuestras arcaicas cámaras fotográficas personales, seríamos capaces de ver el detalle. Pero aquí, con los equipos científicos más avanzados supuestamente y cámaras de una resolución mucho más alta que la que nuestras cámaras digitales pueden producir, tenemos suerte de poder determinar al menos si es un disco. Es fácil molestarse por esto. Es también especialmente frustrante para alguien como yo tratar de determinar el valor de la evidencia y mostrártelo. La gente nos trata de esta manera porque nosotros dejamos que lo hagan, permitiendo esto, siguiéndoles la corriente, no preguntando, no pidiendo más para nosotros y pensando que no queremos ser molestos por asuntos que no entendemos bien, literalmente nos convertimos en el problema. Estas son palabras de Joseph Skipper. La siguiente foto nos muestra otro disco más pequeño que el anterior, de 14 milímetros. En la siguiente imagen vemos una de las formas de vida que, según Joseph Skipper, habita en el planeta Marte. Deduce la presencia de este organismo a través de los agujeros que éste forma en el terreno. Skipper nos explica el mecanismo de supervivencia de este supuesto organismo, denominado Pit Light Forms. El terreno se ve de esta manera porque está atrapando agua debajo de la superficie como una esponja y esta forma de vida, sea grande, mediana, pequeña o microscópica, ha estado cavando y muriendo en este terreno tratando de conseguir agua. Se podría decir que desde tiempos antiguos tomando en cuenta el estado poroso de todo el terreno. Skipper ha encontrado que en varias zonas de la superficie marciana se encuentra una especie de domos que parecen estar hechos de un material casi transparente, por lo menos lo que parece visualmente. Esta especie de viviendas semisubterráneas podrían ser la prueba de que algún tipo de civilización inteligente habita o por lo menos habitó en el pasado la superficie marciana. Esta vez visto en detalle si los domos no son artificiales, entonces ¿qué son? Si realmente son domos. En esta imagen es más conocida que la anterior, sobre todo mucha más divulgada. Esta imagen fue captada por el robot Spirit. Si fuera realmente un cráneo, que por lo menos es lo que parece a simple vista, ¿a qué civilización perteneció este ser? O por lo menos ¿cómo llegó a Marte? Puede ser una roca, pero la verdad es que tiene bastantes detalles o coincide demasiado con un cráneo. ¿Se imaginan lo que la NASA tendría que responder si esto fuera difundido masivamente por los medios de comunicación? Su departamento de prensa estaría en crisis. Para la NASA es más cómodo ocultar y confundir que aceptar que no tienen todas las respuestas. La fotografía siguiente ha sido identificada por Skipper como un cañón del planeta Marte que continúa un río de agua. El canon se encuentra dentro del cráter denominado Aram Chaos. La parte oscura de la foto es el agua y los lados son la superficie marciana. Según Skipper, como hemos visto, en Marte hay agua, organismos vivos, restos de civilizaciones y vegetación, por lo menos lo que se puede apreciar a simple vista. En la siguiente imagen fue capturada por la cámara del Mars Global Surveyor, mientras cruzaba sobre el polo sur del planeta Marte. Skipper sostiene que la parte oscura es un denso bosque de vegetación marciana y que la parte blanca es un lago profundo donde el bosque no ha podido avanzar, salvo por las algas o plantas acuáticas que se observan en el interior de la zona blanca. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que Skipper denomina vegetación marciana. Si la imagen de abajo no es un bosque o algo similar, ¿qué es? Por favor observe bien la esquina superior de la derecha de la foto de abajo. Tiene toda la pinta de ser vegetación. Cuando vi esta foto, el caso de la vida en Marte empezó a cobrar fuerza. Si bien Skipper le ha agregado la tonalidad verde para poder apreciar mejor los contrastes y para que podamos relacionarla más fácilmente con la vegetación terrestre, la foto fue registrada por las cámaras de la nave Global Mars Surveyor. Esto ha sido una selección muy personal de los grandes éxitos del trabajo de Skipper. Existen muchos más, pero no nos entretendremos más con mostrarle todas las imágenes de este gran documento que este señor nos ha mostrado. El trabajo de Joseph Skipper merece todos mis respetos. La evidencia sobre la probable existencia de agua y de vida en Marte que ha acumulado Skipper durante más de 10 años debería ser suficiente para que la NASA o Malin Space Science responda de manera seria los interrogantes que éstas plantean.